Hola, hola, que tal, como están? Yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a esta familia melocotona así que si tu todavía no te has unido por aquí, te animo a que oprimas un botón que hay aquí debajo dice suscribirse, es completamente gratis y al lado hay una campanita gris que no tiene unas alarmitas prendidas, entonces pinchale ahí en las alarmitas que seguro que ya vas a quedar completamente suscrito o suscrita, me encanta poder comunicarme con ustedes por este medio y asimismo por los comentarios, yo les respondo, las leo y todo eso, pero bueno, me tenía que decirlo me encanta, me encanta leerles, así que espero que al final de este video ustedes puedan dejar sus comentarios con relación a estos productos que les voy a mostrar, a otros productos que ustedes usen por qué no y pues nada, me cuentan a ver cómo les parece todo. Resulta que hoy les vengo a mostrar esta cajita que me llegó, vamos a hacer un unboxing de esta cajita, yo ya la abrí, obviamente, la cajita es de Benefit Cosméticos y Benefit es una marca de maquillaje de Estados Unidos, ellos han llegado a Colombia hace un montón de tiempo y venden sus productos exclusivamente en la tienda Falabella. Quiero mostrarles lo que trae mi cajita y obviamente agradecer a Benefit por confiar en mis reseñas, por confiar en cómo manejo todo este tema de mostrarles a ustedes las marcas y los productos y pues bueno, súper honrada de estar haciendo parte de este Club Benefit. Ok, la cajita viene así, al abrirla dice aquí Benefit Club Pink y dentro de la cajita vienen estos productos. El primer producto es este que es una belleza, este yo ya lo había usado y es una muestra, es una miniatura del producto original, porque el producto original pues es grande obviamente, pero miren esta belleza, a ver los empaques de la marca a mí me enloquecen, miren esas coquetas que ponen en los empaques, ellos son preciosas y espectaculares. Bueno, esta cajita se abre así y aquí encuentra uno el producto, no, miren esta cuquería, como decimos en Colombia cuando las cosas son muy lindas y preciosas, miren esto. Es hermoso, es un primer, es un primer bueno, muy muy bueno y pues bueno, luego voy a estar mostrándoles qué onda con este primer tan divino, ay, me parece tan lindo, a mí todo lo que me regalan en miniatura quisiera como coleccionarlo, como no me lo toques. Está muy muy lindo, yo ya tuve uno también de este tamaño y ay, me parece muy lindo. Ok, además en la caja viene este producto que se llama Goof Proof Brown Brow Pencil. Si lo pronuncio mal, les pido disculpas, vuelvo a las muñequitas de los empaques y les voy a decir que veo esas muñequitas y me siento inmediatamente como la más divina de todas, me siento la muñequita, son divinas. Ven que acá trae la forma en la que se debe usar el producto. Ok, voy a abrirlo, este me lo enviaron en el tono 3.5, yo pude escoger el tono y lo pude escoger con una imagen que les voy a estar dejando, que ellos tienen en su página de Instagram, donde puedes escoger directamente, puedes ver como los tonos que ellos tienen para las cejas. Ok, así viene la presentación, miren me encanta el empaque de este lápiz, el tono recuerden es 3.5. El que sea retráctil me gusta muchísimo, es un lápiz que promete 12 horas de duración. Yo obviamente hoy para este video maquillé mis cejas con este lápiz, no sé si pueden notar que hay una diferencia. Normalmente yo usaba betún, pero con este lápiz estoy gratamente sorprendida. Ya lo he usado otros días para poder decirles a ustedes realmente si me gustó o si no me gustó. Es de práctica, no es difícil de utilizar, ahora les voy a mostrar. Pero creo que lo que más guerra me dio a mí es que como estoy acostumbrada al pincel con el betún, entonces me queda más fácil con pincel hacer esta parte de acá, pero ya con la práctica he ido soltando un poquito más la mano y se me hace un poquito más fácil hacer esta parte delgadita de acá. Sin embargo, hay un lápiz más que viene en esta caja y que yo no lo utilicé y que pienso que más adelante podría mostrarles también cómo usar este otro. ¿Listo? Vamos entonces a este y este se llama My Brow Pencil My Brow Pencil y así está su empaque, como se ve, me parece precioso. Miren esto. Tienen unos empaques súper lindos. La marca realmente es excelente, pero con los empaques como que te convences aún más. Como que el mismo empaque ya te dice, mira, cómprame, no pierdas el tiempo buscando otras cosas. Ok. Este también viene en el tono 3.5. Creo que con este, por lo delicado de la punta, va a ser mucho más fácil crear esta zona de acá. La colita, digamos. Y obviamente un delineado mucho más suavecito. Luego quiero hacer como un look para ustedes, un look un poco más natural, un poco menos elaborado que estos ojos que traigo hoy. Y usar este lápiz. A mí me correspondió el tono 3.5, como les dije antes, pero también vi que el 4 se adapta mucho. O sea, el 4 no llega tampoco al negro. Tienen como hasta el 6, hasta el número 6. Entonces, entre el 3.5 y el 5 están los tonos como oscuritos. Que no, o sea, el café oscuro o el dark brown, que no llegan a ser negros. Y luego sí pasa al negro. Ok. Además, en la caja viene esta tarjetita. Qué linda, ¿no? Me encanta que todo es rosa. Aquí está lo que les dije al principio. Marca exclusiva Falabella. Entonces recuerda que si tú quieres adquirir los productos de Benefit en las tiendas Falabella, vas a encontrar siempre el stand. Y allí también encuentras diseño de cejas y toda la cosa súper lindo, súper especial. Porque son autoridad en cejas. Así es como ellos se llaman. Ese es su eslogan y me parece súper lindo. Ok. Y además viene una tarjetita donde me regalan un bono redimible por un servicio de depilación de cejas. En los stands de Benefit hay depilación de cejas. Así que, bueno, si tú quieres te las pueden depilar, perfilan, te dan un marco lindo y te enseñan a manejar los productos que ellos tienen para que tú puedas como ya ir a tu casita y nada más mantener el color, rellenar esos espacios que te faltan y tenerlas súper lindas. Y por último les muestro una carta preciosa, preciosa. Miren esto, miren la estampilla. Es súper linda. Súper linda. Ese fue mi regalo de Benefit. Espero que les haya gustado este video. Espero que se animen a seguir a Benefit en sus redes sociales. Recuerden que en la caja de información siempre les dejo los links de las marcas como los encuentran en redes sociales. Yo los sigo a ellos en Instagram. Así que anímense a seguirlos para que conozcan muchos más productos de los que la marca tiene, de los que la marca maneja. Y en unos próximos días o en dos semanitas más o menos, les voy a estar haciendo como un look un poquito más natural. Pero obviamente enfocado en mostrarles cómo uso estos dos lápices que me enviaron y el primer de Porefessional. Porefessional. Besos y abrazos para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Espero que se animen a dar un like a este video y a dejar un comentario en la parte de abajo. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.